No puedo verte triste porque me mata tu carita de pena mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú derramas que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible si tú entisteces No quiero que la duda te haga llorar Haremos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman después de muertos amarnos más Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren fui tu querer Si tú mueres primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con todo el alma llena de sentimiento La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Si tú mueres primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con todo el alma llena de sentimiento La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Cansado de llamarte Con mi alma destrozada Comprendo que no vienes Porque no quiere Dios Y al ver que inútilmente Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Se dejó oír su voz Y al ver que inútilmente Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Se dejó oír su voz Llora guitarra Llora guitarra Porque eres mi voz de dolor Grita de nuevo su nombre Si no te escuchó Y dile Que aún la quiero Que aún espero que vuelva Que si no viene Que si no viene mi amor Que si no viene mi amor No tiene consuelo Que solitario sin su cariño Me muero Guitarra Tú que interpretas Tú que interpretas en tu vibrar Mi quebranto Tú que recibes en tu madero Mi llanto Llora conmigo Si no la vieras Volve Música Llora guitarra porque eres mi voz de dolor Grita de nuevo su nombre si no te escuché yo Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva Que si no viene mi amor no tiene consuelo Que solitario sin su cariño me muero Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto Tú que recibes en tu madero mi llanto Llora conmigo si no la vieras Volver Música Nocturno, deselaje, delumbrante, tu encanto rememoro a cada instante Romance de un momento en que viviera, con el alma iluminada, descubriendo en tu mirada Un amor que nadie tuvo para mí, aunque así hago el destino, dividió nuestro camino Y angustiado para siempre te perdí, fatalidad, signo cruel, que en mi rodar se llevó El más valioso joye, que tu querer me brindó, el calor permanente de un cariño Que ha habido como un niño, de ti tanto espero Porque te fuiste mujer, como en un sueño fugaz, dejando en todo mi ser, una ansiedad pertinaz Ahora espero en las noches, tu regreso, al sitio donde un beso fue chispa de mi fe Estrella fugitiva de mi anhelo, te llevas por desconocido cielo Detente, no me robes la alegría, sin tu influjo luminoso, mi existencia es un destrozo Oh, gitana, son tus ojos mi guión No te apartes del camino, bella luz que me iluminas, oh, gitana, mi nocturno de pasión Fatalidad, signo cruel, en mi rodar se llevó El más valioso joye, que tu querer me brindó, el calor permanente de un cariño Que ha habido como un niño, de ti tanto espero Porque te fuiste mujer, como en un sueño fugaz, dejando en todo mi ser, una ansiedad pertinaz Ahora espero en las noches, tu regreso, al sitio donde un beso fue chispa de mi fe Me estoy Me estoy acostumbrando a no mirarte Me estoy acostumbrando a estar sin ti Ya no te necesito, tú ya no me haces falta Que bien se está solito, que bien se vive así Me estoy acostumbrando a no mirarte Me estoy acostumbrando a estar sin ti Que labios maldecidos Porque quieren dañarme Si yo sin ti me muero Mi vida donde está No me toquen ese bal, porque me matan Ella me lo cantaba Como ella nadie más Si paso por Florida te recuerdo Si paso por la valle me es igual Que si estoy en Corrientes Que si estoy en Palermo Por todo Buenos Aires Conmigo siempre está Conmigo siempre estás Que me matan Que ella me lo cantaba Como ella nadie más Esta noche tengo ganas De buscarla De borrar lo que ha pasado y perdonarla Ya no me importa el que dirán Ni de las cosas que hablarán Toda la gente siempre habla Toda la gente siempre habla Yo no pienso más que en ella a toda hora Es terrible esta pasión devoradora Y ella siempre sin saber Sin siquiera sospechar Mi deseo de volver Que me has dado vida Que me has dado vida a mí Y aquí ando triste Noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor Este pobre corazón que no lo olvida Me la nombra con los labios de su herida Y aun canto más su sin sabor La mariposa del dolor Cruce en la noche de mi vida Compañeros hoy en noche de verbena Sin embargo yo no puedo con mi pena Y al saber que ya no está Solo triste y sin amor Me pregunto sin cesar Que me has dado vida mía Que ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina Rondando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor Y esta pasión La mariposa del dolor No le digas a nadie cómo te quiero Hazle creer al mundo que no es así Porque existe la envidia de tal manera Que descubrir pudiera lo que hay en ti Niégalo y di que es odio lo que me tiene Que no has sentido nunca nada por mí Que ni siquiera guardas de mí un retrato Y que jamás un beso de amor te di Que ni siquiera guardas de mí un retrato Y que jamás un beso de amor te di Sabes que yo me muero por tu cariño Que doy hasta mi vida por tu querer Pero niégalo todo y que no es cierto Para que nadie tronche lo que ha de ser Pero niégalo todo y que es cierto Para que nadie tronche lo que ha de ser Sabes que yo me muero por tu cariño Que doy hasta mi vida por tu querer Pero niégalo todo y que no es cierto Pero niégalo todo y que no es cierto Pero niégalo todo y que no es cierto Para que nadie tronche lo que ha de ser Quiero compararle a la vida Cinco centavitos de felicidad Quiero tenerse mi dicha Pagando con sangre y con lágrimas Quiero tenerte en mis brazos Tan solo un minuto poderte besar Aunque después no te tenga Y viva un infierno y tenga que llorar Aunque me mate la angustia De saber que fuiste y ya no será Quiero comprarle a la vida Cinco centavitos de felicidad Música Quiero comprarle a la vida Cinco centavitos de felicidad Quiero tenerse mi dicha Pagando con sangre y con lágrimas Quiero tenerte en mis brazos Tan solo un minuto Tan solo un minuto poderte besar Música Aunque después no te tenga Aunque después no te tenga Y viva un infierno y tenga que llorar Aunque me mate la angustia Aunque me mate la angustia De saber que fuiste y ya no será Quiero comprarle a la vida Cinco centavitos de felicidad Música Tú eres mi amor Mi dicha y mi tesoro Mi solo encanto Y mi ilusión Tú eres mi amor Mi dicha y mi tesoro Mi solo encanto Y mi ilusión Ven a calmar mis males Mujer no seas tan inconstante No olvides al que sufre y llora Por tu pasión Ven a calmar mis males Mujer no seas tan inconstante No olvides al que sufre y llora Por tu pasión Música Yo te daré mi fe Mi amor Todas mis ilusiones Tú ya son Pero tú no olvidarás Al infeliz Al infeliz Que te adoró Al pobre ser Que un día fue Tu encanto Tu mayor anhelo Y tu ilusión Música Yo te daré mi fe Mi amor Todas mis ilusiones Música 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 Oye, bajo las ruinas de mis pasiones Música 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 En el fondo de esta alma que ya no alegras Música Entre polvo de ensueños y de ilusiones Música Música Crecen entumecidas Mis flores negras Música Ellas son mis dolores Capullos hechos Música Los intensos dolores Música Que en mis entrañas Música Sepultan sus raíces Música 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 En las humedas grietas de las montañas Música Ellas son tus desvelos y tus rigores Música Ellas son tus perfidias y tus desvíos Son tus besos vibrantes y abrazadores Música En pétalos tornados negros y fríos Música Ellas son los recuerdos de aquellas horas Música En que presen mis brazos Te adormecías Música Música Mientras yo suspiraba por las auroras Música De tus ojos auroras Música Que no eran mías Música 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 El día que me olvides alma mía Yo sé que existirás en mi penal Música Al verme solo triste y olvidado Música Mi vida la haría arrancar Música Mi vida la haría arrancar Música 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 Pero cuando se pierde un cariño no hay nadie que calme ese dolor No hay nadie que calme ese dolor Fuiste tú todo mi ser, mi amor todo te entregué Y el amor que te profeso es el más puro mujer Si los lazos que nos unen se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser Si los lazos que nos unen se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser Qué distintos los dos Tu vida empieza Y yo voy ya por la mitad del día Tú ni siquiera vives todavía Y yo ya de vivir tengo pereza Sin embargo Cual busca la tibieza Del sol la planta Que implorarán silla Persisto con afán Tu compañía Para que des calor a mi tristeza Persisto con afán Tu compañía Para que des calor a mi tristeza Que cerca y que lejano Yo soy el viejo soñador Yo soy el viejo soñador Tú la niña apasionada Que cantando a la luz Vas como el ave Más al mirarte Más al mirarte Prendame figuro Que yo soy un castillo abandonado Y tú un rosal Abierto junto al muro Te suscribete iferente Cualquiera Con mi Cualquiera ... Lo sé Cualquiera T Wendy Hерх Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué? Gracias por ver el video. Ya voy llegando a ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Trayendo rosas. Gracias por ver el video. Ven, ven, darme un beso. No me dejó. Escucho, escucho, la noche, la noche, la noche, Estaba o no veré, la noche, su padre, y la noche, la noche, ¿Por qué no han de saber que te amo vida mía? ¿Por qué no he de decirlo si funde tu alma con el alma mía? No importa si después me ven llorando un día Si acaso me preguntan diré que te quiero mucho todavía Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida se aleja y nos deja Llorando que me da No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar de esta vida Teniéndote cerca de mí hasta que muera Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida se aleja y nos deja Llorando que me da No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar de esta vida Teniéndote cerca de mí hasta que muera No quiero arrepentirme después No quiero arrepentirme después Deja que te quiero arrepentirme después Deja que mis manos se llenen de ti Y que nunca mueran nuestros corazones Para que vivamos la vida feliz Dime que me quieres Dime que me quieres Jura que es verdad Junta dos careres Una eternidad Amor Tan solo quiero yo brindarte Amor Yo te profeso vida mía Solamente viviré Para adorarte Y amor Eterno darte Y no mi amor Tan solo un día Y amor Eterno darte Y no mi amor Tan solo un día Amor Tan solo un día Y no mi amor 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 Amor Amor, tan solo quiero yo brindarte. Amor, yo te profeso vida mía, solamente viviré para adorarte. Amor, eterno darte y no mi amor, tan solo un día. Amor, eterno darte y no mi amor, tan solo un día. Amor, eterno darte y no mi amor. Amor sin esperanza, ese es el mío. Te espero sin saber por qué razón. Si te llamo, no respondes. Si te busco, nunca te puedo encontrar. Amor sin esperanza, ese es el mío. Malaya sea mi suerte con tu amor. ¿Dónde vives? ¿Dónde has ido? ¿Dónde fuiste a jugar con este amor? Me duele el corazón, no siento el alma. Me matan los recuerdos que dejaste. Tu retrato, tu retrato está colgado en el cuartito, donde yo noche tras noche te besé. Amor sin esperanza, amor sin esperanza, ese es el mío. Malaya sea mi suerte con tu amor. ¿Dónde vives? ¿Dónde has ido? ¿Dónde fuiste a jugar con este amor? Me duele el corazón, no siento el alma. Me matan los recuerdos que dejaste. Tu retrato, tu retrato está colgado en el cuartito, donde yo noche tras noche te besé. Amor sin esperanza, ese es el mío. Malaya sea mi suerte con tu amor. ¿Dónde vives? ¿Dónde has ido? ¿Dónde fuiste a jugar con este amor? Amor sin esperanza, ese es el mío. Malaya sea mi suerte con tu amor. Amor sin esperanza, ese es el mío. Malaya sea mi suerte con tu amor. Amor sin esperanza, ese es el mío. Malaya sea mi suerte con tu amor. Amor sin esperanza, ese es el mío. Malaya sea mi suerte con tu amor. Amor sin esperanza, ese es el mío. Malaya sea mi suerte con tu amor. Amor sin esperanza, ese es el mío. Malaya sea mi suerte con tu amor. Amor sin esperanza, ese es el mío. Malaya sea mi suerte con tu amor. Malaya sea mi suerte con ansias locas, me entregue tu amor. En su fresca boca y lejos de un beso será sinfonía. Cuando llegue el día que con ansias locas Me entregues tu amor No sé por qué, no sé por qué me enamoré de ti Sin conocerte siquiera, sin saber lo que eras Ojo de tu voz, tu dulce voz que tantas veces soy En expresivas palabras de amor Palabras que aún viven en mi fenecí Paso y sé que has jugado contigo Satisfecha quizás ya estarás Ríete nomás, ríete digo Pero no olvides que algún día sufrirás Cuando la vida te trate indiferente Y mires tardiamente lo que ya no tendrás Arrepentida buscarás alivia tu alma Y entre lágrimas amargas, sola y triste llorarás No sé por qué, no sé por qué me enamoré de ti Sin conocerte siquiera, sin saber lo que eras Ojo de tu voz, tu dulce voz que tantas veces soy En expresivas palabras de amor Palabras que aún viven en mi fenecí Paso y sé que has jugado contigo Satisfecha quizás ya estarás Ríete nomás, ríete digo Pero no olvides que algún día sufrirás Cuando la vida te trate indiferente Y mires tardiamente lo que ya no tendrás Arrepentida buscarás alivia tu alma Y entre lágrimas amargas, sola y triste llorarás Yo seré en tu vida Un ave de paso Que en la primavera Su nido formó Mas llega el otoño Y pronto se olvida Que el ave que un día Sus trinos nos dio Tu encambio me dejas En mitad del pecho O al crucificado Un terrible amor Un amor tan grande Que solo la muerte Arrancarlo puede De mi corazón No te hago reproches Porque soy deudor De las horas bellas De las horas bellas Que me dio tu amor Tan solo te pido Que si muero pronto Póngase en mi tumba Una blanca flor Una blanca flor De mi corazón De mi corazón No te pido la tortura La tortura de mis penas De la tortura de mis penas Besos brujos Besos brujos Besos brujos Besos brujos Besos brujos Yo no quiero que mi boca maldecida Traiga más desesperanza Besos brujos Besos brujos Besos brujos Besos brujos Besos brujos, besos brujos, que son una cadena de desdichas y dolor, besos brujos, yo no quiero que mi boca maldecida traiga más desesperanza a mi alma, a mi vida. Besos brujos, así pudiera arrancarme de los labios esta maldición. Suena tango compañero, suena que quiero cantar, porque esta noche la espero y sé que no ha de llegar. Llené esta copa de ajenjo, que en vano pretendo mis penas ahogar. Suena tango compañero, suena que quiero llorar. Pensar que la quise tanto y embrujado por sus encantos, hoy perdí la dignidad. Soy un borracho perdido, que en la copa del olvido, busca su felicidad. Son caprichos del destino, que lo quiso una mujer. Si esta marca no me hicino, quién sabe si ha de volver, pero yo la esperaré. Suena tango compañero, suena tango compañero, como una recordación. Si lloro porque la quiero, son cosas del corazón. Sirvo otra copa de ajenjo, que a nadie le importa, si quiero tomar. Porque esta noche la espero, y sé que no ha de llegar. Pensar que la quise tanto y embrujado por sus encantos, hoy perdí la dignidad. Soy un borracho perdido, que en la copa del olvido, busca su felicidad. Son caprichos del destino, que lo quiso una mujer. Si esta marca domicilio, quién sabe si ha de volver, pero yo la esperaré. Vivo solo sin ti, sin poderte olvidar, ni un momento no más. Vivo pobre de amor, en espera de quien, no me da una ilusión. Miro el tiempo pasar, el invierno llegar, todo menos a ti. Si, si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero ni oír. Otra noche esperé, otra noche sin ti, aumento mi dolor. De cigarro en cigarro, cenizas y humos en mi corazón. Vivo solo sin ti, sin poderte olvidar, ni un momento no más. Vivo pobre de amor, en espera de quien, no me da una ilusión. Miro el tiempo pasar, el invierno llegar, todo menos a ti. Si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero ni oír. Otra noche esperé, otra noche sin ti, aumento mi dolor. Vivo pobre de amor, de cigarro en cigarro, cenizas y humos en mi corazón. Vivo solo sin ti, sin poderte olvidar, ni un momento no más. Vivo pobre de amor, vivo pobre de amor, en espera de quien, no me da una ilusión. Miro el tiempo pasar, el invierno llegar, todo menos a ti. Si otro amor me viniera a llamar.